Hay un montón de noticias que están ocurriendo en la Argentina y uno se entera de algunas nada más cuando escucha la radio, cuando lee el diario, cuando mira algún canal de televisión. Ayer pasó bastante inadvertido un corte de calle que sostuvieron durante una hora a media mañana trabajadores de la salud de la Casa Cuna y del hospital que hay enfrente, que es el Hospital Municipal de Rehabilitación María Ferrer. Y lo que reclamaban los trabajadores que estaban ahí, que eran trabajadores de base con sus referentes en cada uno de los lugares, enfermeros, algún pediatra, neumonólogos, neumonólogas, personal de laboratorio, personal administrativo, lo que reclamaban era que no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y que ellos que pusieron la vida durante la pandemia, muchos de sus compañeros y compañeras se murieron por COVID porque pasaban todos los días atendiendo gente, porque contenían a una población que estaba aterrorizada, yo mismo, todos nosotros, seguramente ustedes del otro lado también, pusieron la vida. Y bueno, la verdad que ahora trabajen por un sueldo que no les alcanza, para llegar a fin de mes, yo le preguntaba a uno de ellos que vino a contármelo acá a la puerta, Carlos, que me dice, y nosotros ganamos 120 lucas, 130, algunos 110. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza como, es una vergüenza que cualquier trabajador gane por debajo de la línea de pobreza, de lo que cuesta hoy la canasta para que una familia no sea pobre en nuestro país. Y eso el INDEC lo mide muy nítidamente y el INDEC dice que la canasta básica total, para no ser pobre, aumentó en el último año un 115%. Hoy se va a conocer la inflación del mes de marzo y en estos días se va a conocer cuánto aumentó también en el mes de marzo la canasta básica total. Y la verdad que es una vergüenza que alguien sea pobre trabajando a tiempo completo en la Argentina. Es algo que evidentemente, nada, no registra el gobierno. Que alguien, que un laburante, que una laburante cobre 110, 120 lucas y que la canasta básica para no ser pobre hoy esté en 177 mil pesos, es algo que francamente es inadmisible para un gobierno del signo que sea. Bueno, esa realidad nos la vienen a contar acá, a la puerta, y no estoy diciendo que venga todo el mundo, porque la verdad no podemos cobijar todos los reclamos al mismo tiempo que se producen en todas partes. Pero créanme que todos los días viene alguien acá a la puerta de la radio y me dice, la semana pasada fue un controlador aéreo, que me dijo, che, nos están cagando con el sueldo. Verco, ayúdame a sacar las cuentas. Ayer fue Carlos que me dice, che, ¿nos podés ayudar a que salga nuestro conflicto? Porque no nos dan bola, no nos da bola el gobierno de la ciudad, obviamente. No nos da bola el director del hospital y no nos dan bola los gremios tampoco. Los gremios en este caso son Médicos Municipales y Sutecva. Sutecva es un gremio que históricamente estuvo entongado con las respectivas conducciones de la municipalidad. Y cuando digo entongado digo que no defendió los derechos de los trabajadores como debió haberlo hecho. Y me hago cargo porque sé cómo atiende la obra social, porque sé cómo ganan los trabajadores municipales y porque sé las relaciones que hay entre sus directivos y las autoridades de distintos signos que se sucedieron en el gobierno de la ciudad. Ahora, lo que me parece tampoco termina de ver la dirigencia política es qué rol ocupan los gremios en un contexto como este. En un contexto en el cual hay un montón de gente que está ganando sueldos que no le alcanza para llegar a fin de mes. En un contexto en el cual la economía se está empezando a enfriar grosso por eso. Porque hay menos gente en los restaurantes, porque ya las barberías no son el negocio que eran. A partir del día 20 del mes la gente no va a cortarse el pelo porque no tiene más guita. Bueno, esa realidad está siendo de algún modo contenida por gremios que encima, tipos como Mauricio Macri, que ayer habló en La Rural, ahí para la flor y nata de los productores agropecuarios, consideran que son algo así como un cuco que no permite llevar adelante las reformas que el país necesita. Y bueno, los gremios se dan cuenta también de esta realidad y maniobran como pueden. Me contaban esta semana que hace muchos meses se están reuniendo en CIPEC, en el Centro de Implementación de Políticas Públicas por la Equidad del Crecimiento, una ONG que hace básicamente estudios para implementar políticas públicas. Y ahí en CIPEC se reúnen, desde hace varios meses, técnicos de sindicatos y de cámaras empresariales para pensar una posible reforma laboral. Cada vez que escuchamos hablar de reforma laboral temblamos los que laburamos porque sabemos que en los 90 la reforma laboral fue recortarle derechos a los trabajadores, sacar, por ejemplo, el periodo de preaviso, de un despido, flexibilizar las tareas que antes requerían a dos personas, dejar que las haga una, generar multitareas, polivalencias en los trabajadores y básicamente recortar derechos. Pero los sindicatos se están dando cuenta de que son todos viejos los que hay sentados a la mesa, de que los pibes nuevos cuando entran a laburar no tienen los derechos garantizados por un convenio colectivo de trabajo, no los buscan porque ya medio renunciaron a tener una relación de dependencia con aguinaldo, con vacaciones, con aporte jubilatorio. Y si llegan a tener eso, si llegan a pegar una relación de dependencia, ni en pedo se afilian a un sindicato. Entonces los gremios se dan cuenta de que, salvo algunas excepciones, obviamente, que además son de gremios que pelean los salarios como aceiteros, como bancarios, como petroleros, gremios que, es cierto, laburan también en industrias que tienen espalda para satisfacer esos pedidos mayores y para cumplir con pagos de sueldos que le empaten a la inflación. Pero salvo esos que tienen afiliados jóvenes, hay un montón de gremios que no están teniendo afiliados nuevos. Y entonces, en mesas como esta, empiezan a decir, es cierto, hay que reformar el mercado laboral, porque de algún modo tenemos que sobrevivir. Tienen que sobrevivir las empresas con empleados más o menos formados, más o menos garantizados, y los sindicatos con afiliados, que les pongan guita para seguir funcionando. Entonces, ahí aceptan discutir los detalles de una reforma que todavía no sabemos para dónde va a ir. Y en general, en general, como dije, las experiencias de reformas laborales siempre van en el sentido ese de los años 90. El sentido de poner pasantías para que las empresas, en vez de contratar un tipo o una mina formal, contraten un pasante, lo tengan un año renovando la pasantía, y no generen un laburo formal, para que se paguen en cheques del viajero, ¿cómo se llamaban? Los tickets, canasta, todas esas cosas que desaparecieron a principios de los años 2000 y que teníamos naturalizado, como que no podía cambiar nunca que te paguen un 20% del sueldo en un papelucho. Una cosa de locos. A mí me llegaron a pagar con papeluchos en el cronista, creo. Me pagaban una parte del sueldo en eso. Ahora, la reforma laboral no siempre tiene que ir en ese sentido, en el sentido de deteriorar las condiciones de trabajo para los trabajadores. Ese es el sentido que le quiere poner el Fondo Monetario, el sentido en el cual hablan claramente de ir Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta también, que se hace el moderado en otras cosas, pero en esto comparte 100% la misma receta de Jorge Triaca, que trabaja con Patricia Bullrich. Hay otro camino, que es el camino de Javier Milei, que es directamente dinamitarlo todo, que vuelva la ley de la selva total y que no haya ninguna regla de nada, en lo cual me parece que perderíamos todos bastante, incluso los empresarios que se creen que podrían ganar por el caos que sobrevendría. Y hay un camino del que pocos hablan, que es el que emprendió Gustavo Petro en Colombia. Un camino inverso al de los 90. Un camino que dice, por ejemplo, a los de Rappi o Pedido Ya, los tenés que contratar, Rappi. Los tenés que contratar, Pedido Ya. No podés tener tipos que le decís que son tus socios y a los que les exigís que estén disponibles, porque si no el algoritmo los penaliza y si no, no siguen teniendo el laburo. Entonces, a eso lo tenés que contratar, dice Petro. Y el dueño de Pedido Ya, que es colombiano, dice, a mí me matan si me hacen esto. Y sin embargo, se está discutiendo y se está empezando a implementar. Bueno, que la norma sea la formalidad y no la precariedad es algo que deberíamos, me parece, perseguir todos. Creo que cuando uno entrevista a alguien, en general, todos estamos de acuerdo en que queremos eso. Lo que pasa que los empresarios y los importadores de sus intereses en los medios dicen la forma es hacer todo más flexible, que se puede echar fácilmente a alguien, que no se le pague indemnización, que se lo pague con su propia mochila, que aporte a la propia caja con la cual se va a autopagar la indemnización. Y lo que no se ve es alguien que proponga algo en contrario, como lo de Gustavo Petro, acá en la Argentina, con chances de llegar a la casa de gobierno. Es cierto, la izquierda lo dice, el frente de izquierda dice que hay que reducir la jornada laboral, como está haciendo Chile en este momento, como hicieron países de Europa, con bastante éxito en otros casos. Y hoy parece una locura, ¿no? Porque uno lo que quiere es laburar más para poder llegar a fin de mes. Pero también parecía una locura dejar de cobrar en ticket canasta en su momento. Y durante el kirchnerismo eso se terminó. Y hay que reconocérselo, hay que reconocérselo a Héctor Recalde, a Mariano Recalde, que engancharon a los que los querían coimear para que se mantuvieran los ticket canasta. Ahora, que eso no lo proponga nadie acá en Argentina, que no haya una voz nítida en contra de la precariedad de la vida, en contra del ajuste eterno, muestra la olla a presión en la que estamos y hasta qué punto se pierde de vista que los gremios están funcionando como un tapón de esa olla a presión. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque los que quieren barrer con los gremios como Macri, los que dicen que son una mafia como Patricia Bullrich, no se dan cuenta de que en cada corte, como el que hubo ayer en la Casa Cuna, en cada uno de los laburantes que viene acá a decir, che, el sindicato nos está dejando de lado, nos está negociando los sueldos a la baja, nos está cagando, hay un germen de descontento que puede salir para cualquier lado. Para cualquier lado. Y los que crean que se puede hacer lo mismo, pero más rápido, se van a encontrar no con una mafia sindical que salga a bloquearle el camino, como dijo Macri ayer, se van a encontrar con el descontento de la gente que no llega a fin de mes y que sale a la calle aún cuando el gremio no salga, como salieron ayer los de Casa Cuna, aún cuando no haya una directiva desde arriba que diga, vamos a salir a romper todo. Está pasando en Francia, donde tampoco hay una directiva clara, donde la gente directamente se hartó y salió a la calle. Porque creen, en algunos casos, que el hartazgo se va a manifestar solamente en las urnas. Y me parece que borran de la ecuación un término que acá en la Argentina irrumpió con fuerza a finales de la convertibilidad. La conflictividad callejera y la posibilidad de un caos social. Quizás los mismos que hoy quieren barrer con los sindicatos, dentro de algunos años o dentro de algunos meses, les estén pidiendo disculpas. Porque se den cuenta del rol que están cumpliendo en un momento tan dramático como el actual para los trabajadores y trabajadoras. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Bercovich. Pasaron cosas.